Pues aquí estamos en la oficina de postproducción de nuestros carnales de edición de TDN y vamos a hacer, saluda carnal, nuestro editor skater, aquí en Adrenalina edita un skater. Bueno, el caso es que, vamos a estrenar rápidamente, quiero mostrarles rápido lo que es el unboxing, compañero, de esta cámara, que vamos a estrenar hoy precisamente la Drift HD, Ghost HD, rápidamente va el unboxing de esta cosa, para empezar el diseño que trae, esto es así, así viene, de hecho creo que esta caja ganó un premio de diseño industrial, vamos a abrirla, tengo prisa, si ustedes la quieren ver, que es lo que trae, la capita, a ver que tenemos por acá, que no más, esta es la Drift Ghost HD, de entrada veo que la pantalla es más grande que la normal, que la Ghost, perdón, que la Drift HD, y luego que tenemos por acá, otra cajita. control remoto, este control remoto tiene un led de un lado y otro del otro lado para grabar al control remoto para decir si estás grabando o no, aquí es algo con lo que siempre tengo problemas, bueno, su guía, un montaje, este es un montaje para gogles o para el montaje de cabeza, luego el clip universal, una tapa, esta es la tapa para el micrófono y para el USB, dos monturas, veo que viene una curva, como para el casco y una plana, y este es para los audífonos, y cable y cosa para el control remoto, ok, yo no hubo de pensar que lleven la pila adentro porque no la vi, vamos a ver, rápido, 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 generalmente traen carga las pilas, ahora vamos a quitarla aquí, ok, si, ya la trae, ahí está, pila, viene más más gorda la pila, según las instrucciones dura 3 horas, ahí está la pilita, y finalmente se la vamos a poner para verla prendida, ok, los controlos están de este lado, antes estaban acá sobre la pantalla, según las instrucciones, la pantalla, la pantalla dice que es Gorilla Pod, Gorilla Cristal, no sé qué, para que se raya, de todo menos le voy a poner algo ahí para que, porque siempre ando con la cámara en la bolsa, no trae tarjeta puesta, pero bueno, esa es, sí, y ya después haremos un video sobre qué configuraciones trae y todo, pero de entrada se ve increíble, pues vea nomás, algo que sí te muestro rápido para la banda que no la conoce, es que puedes girar la lente, ve, el horizonte de la lente y esto te va a permitir posicionarla en cualquier forma sin que se afecte el horizonte, un LED ahí de grabación muy visual, ok, pues ya está, Paco Manzanares estrenando mi Drift Ghost HD, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!